Pero ya nos cuentas más, vamos a ver las imágenes de Gustavo con todo el bandón, miren nada más. A ver, échale. La primera vez que Banda MS se va a subir a cantar en un crucero, estamos emocionados, contentos, y pues a lo que venga, a lo que venga, venimos a trabajar, venimos a divertirnos y a contagiar a la gente. Ya estamos ensayando lo que es el nuevo show de Banda MS, el tour que se llama Con Todas las Fuerzas. Estamos trabajando mucho, estamos trabajando mucho, la semana que entra tenemos días de, bueno, un poco de días de descanso, pero lo vamos a aprovechar para ensayar, porque este show lo vamos a entrenar en Chicago. Jesús Ochoa, ¿qué tiene que ver ahí? Supe que el chucho tiene algo que ver con ese nuevo integrante, el tercer vocalista. Están corriendo ya, quiero cantar. Pero él va a participar en el show, en el nuevo show. Va a participar, se lo vamos a adelantar, es una exclusiva para ti, que vamos a trabajar con él, o más bien él trabaja con nosotros, actuando. Es una parte en el show donde se narra una pequeña historia a través de varias canciones y él participa junto con Gaby Roma también, que es actriz. Los dos hicieron un trabajo increíble. Mira, ahora te quiero decir una cosa, Jesús Ochoa no es cantante, aunque yo tengo una grabación de él cuando cantó un tema para el patito feo. Ahorita, a ver si ahora se los paso para el patito feo. Pero aquí está actuando Chucho con la MS en un videoclip que seguramente están utilizando en cada una de sus presentaciones. Te quiero decir algo, está cumpliendo 15 años, ahí estamos, Adrián Uribe o Omar Chaparro, pero eso es cuando... Oye, qué padre. Eso también lo entrevistaste también a ellos, ¿verdad? Sí, 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 pero eso es cuando... Vas a estar pasando la semana, ¿verdad? Es el recodo porque eso fue al siguiente día. Todos ellos se subieron en Ensenada, pero se perdió una chava en el crucero. Entonces no podían llegar a Ensenada porque había una mujer perdida. O sea, estaban esperando, estaban a que apareciera para poder. Dicen las malas lenguas que apareció en el camarote de tres fulanos. ¿Cómo? Oye, bien, viva la mujer. Bueno, pues iba de... O sea, iba con su novio, se pelea con el novio, entonces había imágenes de que se había peleado con el novio. Entonces, ¿dónde está? ¿dónde está? Y no le encontraban hasta... Fue entrando a los camarotes, del piso donde lo encontraron, hasta que la encontraron con tres fulanos. Dijo, uno de cada banda, a ver cuál es la mejor banda. O sea, pero él, ella decidió meterse ahí, ¿no? Claro. Entonces, la vieja nos retrasó la llegada a Ensenada. El colador, le dicen a ella después de esa noche. Oye, pero gran idea con la MS, que es una súper banda, la número uno impresionante, 15 años. Y estrena nuevo espectáculo el 22 de marzo en Chicago, Illinois. Órale, pues ojalá ahí te inviten, ¿no? Pero miren, Gus, te fuiste entre vacaciones, pero puro trabajo. Sí, no, yo fui a hacer... Puro trabajo, claro. Yo fui a hacer grabaciones. Producciones Infante Presente, qué bonito que estuvo ahí las imágenes y todo. Vimos en sus redes sociales que vamos a estar transmitiendo todas estas entrevistas que él realizó allá en el crucero. Exactamente, muy buena. Y fíjate que me enteré que esta misma empresa hizo otro, pero en el Caribe, con Carlos Vives, que fue un exitazo. No, imagínate. Y otro con Maluma, pero el de Maluma creo que uno estuvo que cancela porque no llena. ¿Qué tal? ¿No lleno? Maluma no lleno. Es que la banda es la banda. Nosotros somos la banda. Oye, los que llevan haciendo esto como 20 años, no, no tanto, 10 años, ya sé que vas a decir que no te importa. El grupo Kiss, para todos, sí, son maravillosos, pero de ahí salió, de ahí sale yo creo que también la idea, ¿no? Para que todos estos grupos mexicanos... Imagínense, la fresés, ¿eh? Imagínense, personales, no, 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 digo, porque mi primo me platica que va a todos los años. Mi primo me platica. Va a todos los años y está con Jim Simmons, con Paul Stanley, con todos ellos, ¿no? Conviviendo ahí en el... Así es. Pero bueno. Oye, más adelante, de Gustavo Naltar, más adelante, no se pierdan esas entrevistas tan exclusivas que hizo para De Primera Mano. Oye, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del... De Primera Mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.